Jesús Jesús es el rey Él es rey, Él es el gran rey Mi papá es rey Jesús es el rey Él es el rey Él es rey, Él es el gran rey Y adoramos porque Él es el rey Jesús es el rey Hosanna Él es rey, Él es el gran rey Jesús me salvó Me liberó, Él me juró Porque Él es rey Él es rey, Él es el gran rey Adoramos porque Él es el gran rey Jesús es el rey Él es el rey Él es rey, Él es el gran rey Le cantamos porque Él es el rey Jesús es el rey Hosanna Él es rey, Él es el gran rey Él es camino La verdad y la vida Él es Adoramos, Él es el gran rey Él es el gran rey Mi papá es rey Jesús es el rey Él es el rey Él es el rey Él es el rey, Él es el gran rey Y adoramos porque Él es el rey Jesús es el rey Alléluia Él es el rey, Él es el gran rey Él es el rey, Él es el rey Él es el rey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!